Y esta mañana representantes de Chile Vamo y como le estábamos comentando hace pocos minutos pidieron a la Contraloría que se pronuncie por la realización de un documental sobre el segundo mandato de la Presidenta Bachelet. La oposición busca objetar esta producción que califican como propaganda encubierta. Para profundizar en este tema nos encontramos con el Diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monqueber. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Bárbara. Diputado, concretamente, ¿qué esperan que la Contraloría se pronuncie y que objete? Que diga que es completamente ilegal gastar con plata a todos los chilenos en un video que es publicidad encubierta. Ayer el gobierno dijo, particularmente el vocero Verano, señaló que esto era para tener imágenes de archivo histórico como lo tienen todos los presidentes. Quiero decirlo con total responsabilidad. Eso no es verdad. Él faltó la verdad con eso y creo que durante la tarde va a tener que dar explicaciones. ¿Por qué faltó la verdad? Primero porque el contrato en que se le adjudica a dedo a un funcionario de la moneda este documental por 40 millones de pesos establece con claridad para qué es. Y ahí dice que es para hacer un documental de una hora correspondiente al segundo semestre del año pasado y primer semestre del 2016. Nada tiene que ver con imágenes de archivo. Y en segundo lugar, porque las imágenes de archivo a todos los presidentes de la república, desde Patricio Elwin hasta hoy, las captan tres camarógrafos, periodistas y fotógrafos que conforman un departamento que se llama Memoria Presidencial, que trabajan la moneda. Ellos captan todo lo que hacen los presidentes de la república en cada una de sus visitas, en cada uno de sus viajes. Y su pega precisamente es establecer el archivo histórico de los presidentes de la república. De tal manera que no faltan, la verdad, cuando dicen que estos 40 millones de pesos son para que otra persona haga lo mismo que están haciendo hoy día dentro de la moneda otros funcionarios. Eso no es cierto. Diputado, ¿en qué se diferencian los libros de Chile Avanza con Todos del expresidente Piñera, que tuvo un costo de 141 millones de pesos y que la Contraloría también objetó ese monto y decía específicamente de que no había publicidad y no tenía como fin enseñar o darle algún tipo de comunicación a la población? Porque son cosas completamente distintas. Yo sé que el gobierno actual es especialista en empatar, en tapar sus errores, tratando de asimilar dos situaciones que son completamente distintas. Sebastián Piñera, en cumplimiento de la ley 20.500, al final de su periodo, lo que tenía que hacer es rendir cuenta, región por región, de todo lo que se había hecho. Para ello hizo estos libros que son el resumen de todas las obras que se hicieron región por región y los entregó a todas las personas que asistieron a estos actos públicos de rendición de cuentas que, insisto, todos los presidentes de la República están obligados a hacer. ¿Por qué lo reparó la Contraloría General de la República? Lo reparó porque a quien le correspondía, inmediatamente después, en marzo, entregar el detalle de a quién se le entregó sus libros y el detalle de los actos, era a este gobierno. ¿Sabe lo que ocurrió? Que este gobierno no le informó nada a la Contraloría. Nada. Y exfuncionarios del gobierno Piñera pidieron, oiga, dado que el gobierno actual, que es el sucesor, no informa nada de esto, yo informé. Y el gobierno informó a la Contraloría, y la Contraloría tiene su antecedente, de qué se hizo con todos estos libros, a quién se le entregaron las fechas de todos los actos de rendición de cuentas. Eso es una cosa muy distinta. Es la obligación de todos los presidentes de rendir cuentas en su campaña. Usted comprenderá que este documental de Michelle Bachelet, hecho cuando ella ni siquiera lleva la mitad de su mandato, que consiste en hacer un documental de una hora, de dos semestres en particular. No tiene nada que ver con rendir cuentas. Si Michelle Bachelet quiere rendir cuentas al final de su periodo con un video, perfecto que lo haga, cuestión muy distinta a esta, que basta leer el contrato para darse cuenta que tiene un fin mucho más publicitario que de otra naturaleza. De tal manera que son cosas completamente distintas que el gobierno intenta empatar para tapar este tremendo error. El ministro Burgos dice, hacer de este tema el hecho del verano le parece un exceso. Me parece a mí razonable que el ministro Burgos quiera tener un verano más tranquilo. Pero para eso, en vez de criticar a la oposición, tiene que poner orden dentro del palacio. Porque él sabe, como abogado, que no es normal que este gobierno, y la segunda vez que Cristian de Quiel me hace lo mismo, le adjudica a dedo a funcionarios de adentro del gobierno contratos millonarios. Primero lo hizo con una agencia de publicidad, que era la misma que hizo la campaña de Michel de la Pachelet, hace dos semanas le adjudicó un contrato millonario, a dedos y concursos, y ahora lo hace con este documental. Eso no corresponde. No puede el gobierno auto-asignarse contrato a dedos millonarios. Para eso están los concursos públicos, para eso están las normas. Si el gobierno no es dueño de la plata, todos los chilenos. El gobierno debe administrarla y administrarla con transparencia. Me encantaría que el ministro Burgos tuviera un verano más tranquilo, pero para eso creo que él tiene que hacer otra pega. Más que criticarnos a nosotros es poner orden en la moneda. El argumento del gobierno dice que esta decisión ADO, como usted lo dice, se debe a que si es un documental o es también un registro audiovisual, se necesita una cercanía con la presidenta que no puede ser cualquier persona. Dos, doce argumentos falsos. El gobierno no dice la verdad, y lo digo con total responsabilidad. Primero, porque desde el primer día que la presidenta asumió, tres camarógrafos están a disposición de ella, y de hecho la han acompañado a todas partes y está todo grabado. Así que no es verdad que este documental o que esta plata se gasta para sacar imágenes, porque las imágenes ya están. Segundo, si es tan buena como yo creo que lo es esta documentalista, ¿por qué no ganarse la asignación por concurso? Sin pitutos, sin amiguismo. Y en tercer lugar, hagamos las cosas bien en este país. Si la clase política está suficientemente desacreditada para sorprenderse de tiempo en tiempo que a dedo se asignan a funcionarios que están en el gobierno. Mire, aquí se asignó este documental a una persona que hasta el 31 de diciembre del 2015 estaba trabajando en el gobierno. ¿Usted considera que es razonable que Cristian Riquelme le diga a uno de sus funcionarios, oiga, usted que está trabajando conmigo, le voy a asignar a usted, a dedo, en forma directa, un contrato de 40 millones de pesos, para hacer un documental que nadie sabe para qué es, que el propio gobierno se ha contradicho? Dijeron ayer que era por el archivo histórico y hoy día nos damos cuenta que no es para ello. No, eso no es transparente y creo que le hace mucho daño y genera desconfianza en el manejo de los recursos por parte de la presidencia. Diputado, quiero también preguntarle, respecto a usted mencionaba a Cristian Riquelme, ha sido también un tema que ha salido varias veces reiteradamente a propósito del caso Cabal. ¿Ustedes también insisten en que Cristian Riquelme debería dejar la moneda? Obvio, creo que por el bien del país y del gobierno, él no tiene nada que hacer en la moneda. Se lo pidió no solo la oposición, se lo pidieron todos los parlamentarios bárbaros de la Comisión Investigadora del caso Cabal, todos, incluidos los de los partidos de gobierno, que en un acto, a mi juicio, de madurez, dijeron, mire, no le hace bien a la moneda que una persona involucrada directa o indirectamente en el caso Cabal, esté con esta importante función. Lo menos que corresponde es que le asuman la responsabilidad política y le pidan la renuncia. Pero no solamente no se la piden, sino que además lo dejan actuar como pez en el agua. Hace unas semanas atrás le asigna a Adedo un contrato millonario a una agencia publicitaria, la misma que hizo la campaña de Michelle Bachelet. Ahora le asignan a Adedo, sin ningún concurso, 40 millones de pesos a una exfuncionaria de la presidencia, que lo era hasta hace pocos días atrás, para hacer un documental que nadie sabe para qué es. Entonces creo que él nos está mal acostumbrando a malas prácticas en política. Diputado, y respecto a la política de su coalición, ayer se habló en Chile Vamos respecto a una eventual candidatura del senador Enal Narraín y también salió a la palestra una eventual candidatura del expresidente Sebastián Piñera. Felipe Ecas, el presidente de Bópoli, y en ese momento vocero de Chile Vamos, dijo que él iba a pelear para que Sebastián Piñera participe en primarias. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Hoy día, en mi opinión personal, Sebastián Piñera es lejos el candidato más transversal de la oposición, el que más representa transversalmente a todos los partidos, pero yo sí sé que eso no es suficiente y él va a tener que, si decide ser candidato, enfrentar una primaria con todos los candidatos que tengan interés, entre ellos Enal Narraín. Y el que gane esa primaria va a ser el candidato de toda la coalición. Aquí lo único importante es darnos cuenta que, a propósito de asignaciones a ADEO, ya no hay nominaciones a candidatura con control remoto y todos los candidatos, incluso los más conocidos, los que punteen la encuesta, como es el caso de Sebastián Piñera, deben enfrentar una primaria, ganarla y después enfrentar la elección presidencial. Por último, respecto al caso Longueira, ¿usted cree que la UDI debería sancionar o hacer algún llamado a atención al exministro? Sí, pero una vez que se condene, una vez que el juicio termine, porque esto de hacer llamados de atención antes de que el juicio siquiera comience, antes siquiera de que lo formalicen, me parece que es un oportunismo político, ya sea de un lado o de otro. Evidentemente que una vez que se investigue, se ratifique todo lo que hoy día es una mera sospecha, obviamente que uno espera una señal política del partido al cual pertenece, se diga, esto no estuvo bien y se sanciona de tal forma. Pero los correos electrónicos que conocimos, de que hablaba con Patricio Contese cuando fue el impuesto al royalty, luego también en la reforma tributaria, ¿es normal que dentro de los diputados o senadores haya ese flujo de información con personajes que representan un grupo de poder bastante alto? Creo que es una mala práctica. Pero se usa. Una mala práctica que en algún momento fue mucho más usual. Yo creo que hoy día, después de la ley de lobby, está expresamente prohibido hacerlo. Pero antes de la ley de lobby era una mala práctica. Era, diría yo que era completamente antiético, pero no estaba estrictamente prohibido. La ley de hoy lo prohíbe porque cualquier contacto que implique un interés, incluso una información, tú tienes que publicarla. Personal, incluso telefónica o incluso por mail. Pero eso no quita que hacer lo hecho antes de la ley de lobby también era una mala práctica que en mi juicio merece reproche. Diputado Nicolás Monqueber, muchas gracias por haber conversado con el señor. Muchas gracias. Que les vaya bien. Hasta pronto. A esta hora vamos a la primera pausa. Ya regresamos aquí en Es Noticia.